De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Llegamos al último día, pues Este mes que tenía 31 días y otros que tenían 28 por allá Bueno, llegamos también Ya, así es nuestra vida Un proceso, un ciclo se acaba, comienza el otro Y este mes por ahí ya estamos haciendo Nos preparamos durante los días anteriores Para hacer nuestro examen de conciencia mensual Me han dicho por ahí, gracias, repítalo hermana Porque nos ha hecho mucho bien Hay cositas que hemos ido mejorando Y que no nos damos cuenta Y es eso, eso es la ayuda que necesitamos hermanito Reconocer ¿Por qué no propusimos el día uno? ¿Se acuerdan? Cada uno Todos podemos haber ofrecido algo diferente ¿Y qué pasó en el mes con ese ofrecimiento? Con eso que yo quería cambiar Alguna vez me acordé Y a lo mejor en mi examen de conciencia Del resumen del mes Me voy Uy, se me había olvidado Bueno, gracias Señor Porque ahora me acuerdo Y ahora le pido esa ayuda al Señor Así que la humildad con que veíamos ayer Esa humildad que necesitamos Para que esta palabra la podamos entender Para que esta palabra pueda ser luz Para que el Espíritu Santo pueda actuar Tengo que ser humilde Reconocer que no soy nada Reconocer que todo lo que yo pueda tener Es lo que a lo mejor el mundo me dijo Y a lo mejor no es del Señor Y reconocer Ya Señor, sácalo, sácalo Aunque yo esté tan segura Pero si no es tuyo, sácalo Humildemente Señor, ayúdame A ser humilde Bueno, y mira hoy día En Colosenses 3, 13 Y vamos a ver Qué nos dice el Señor Sopórtense mutuamente Y perdónense cuando alguno tenga Motivos de queja contra otro Del mismo modo que el Señor los perdonó Perdónense también ustedes Palabra del Señor ¿Cómo nos tira la orejita aquí el Señor? ¿Cómo nos hace ver? Sopórtense, nos dice Mutuamente Y perdónense Cuando alguno tiene quejas contra el otro Hermano Uno dice Tú quieres que te soporten con tus mañas Con tus rabietas Con tu manera de ser Bueno, pues si tienen que aceptarme como soy Bueno, ¿y por qué tú no aceptas al otro? Ah, no, porque tiene que cambiar Tiene que cambiar ese carácter ¿Cómo va a andar así? No, pues Te fijas Cómo, cómo queremos egoístamente Que a mí me acepten Que a mí me soporten Pero a mí no me vengan Que tengo que soportar al otro No, no puedo Bueno, y hay otro que va a decir lo mismo de ti Y más lejos nos vamos separando Cuando si yo acepto Y veo que el otro tiene este carácter Que tiene esta manera de ser Lo quiero y lo amo como es así Ya, lo acepto Porque yo también Espero que me amen y me quieren Y ahí viene, hermano querido Esta palabra de Dios Que nos ayuda al Señor Para que vamos ayudándonos mutuamente Ya Vamos viendo que podemos ir mejorando El otro día me gustaba mucho Hermana, cuando estábamos en una reunión Y decía que Ella ha cambiado Su modo de ser Que veía que era muy dura Muy seca Muy tajante Ahora dice Me he dado cuenta que no es bueno Puedo decir lo mismo Pero con amor Con otra forma Te fijas Eso es lo lindo Que tú y yo tenemos que Aprender y aceptar Que yo no Soy espectacular Y que tengo todas mis pies Pero decirle Señor Señor, ayúdame Para poder cambiar Y ayúdame también A aceptar a los demás Como son Como yo quiero que ellos Me acepten a mí Y como tú Nos aceptas Ya Y ayúdame a perdonar Como tú Como tú Me perdonas Como el Padre nuestro Debiéramos saltarnos Esa partecita Perdónanos Como nosotros Perdonamos a los demás ¿Cuántas veces el Señor Miraría para el lado? Muchas ¿No es cierto? Pero el Señor En su misericordia A pesar que tú Tú no perdonas Él te perdona Pero digámosle Señor, no es justo No es justo Ayúdame Abranda mi corazón Ayúdame a perdonar Como tú Me perdonas Yo no puedo Señor Pero si tú me das la fuerza Y tú perdonas conmigo Vamos a salir adelante Así que Señor En el abrazo del amor Nos vemos En el amor del Señor Sé que en momentos Has sentido soledad Sin saber Qué hacer O a dónde ir Necesitas un abrazo Necesitas un te amo Sé que en momentos Te han caído lágrimas Has olvidado Que yo estoy aquí Ven a mí Ven a mí Yo te abrazaré Y te dormirás Como un niño Entre mis brazos Yo te guiaré Como una pluma Por el viento Y te cobijaré Como bolluelo Entre mis alas Sé que en momentos Te han caído Te han caído lágrimas Has olvidado Que yo estoy aquí Ven a mí Escúchame Ven a mí Ven a mí Yo te abrazaré Y te dormirás Como un niño Entre mis brazos Yo te guiaré Yo te guiaré Como una pluma Por el viento Y te cobijaré Como bolluelo Entre mis alas Ven a mí Yo te abrazaré Como un niño Como un niño Entre mis brazos Yo te guiaré Como una pluma Por el viento Y te cobijaré Como bolluelo Entre mis alas Ven a mí Ven a mí Escúchame Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Gracias por ver el video.